Ella tiene 16 años, es de Maldonado. El año pasado decidió armar su banda y decidió armar entonces Cata y los Rosebruti. Ella es Catalina Collado, ya tiene un tema, ahí que pueden ver en distintas plataformas y un videoclip. Estuvo abriendo el show de Trotsky y Ben Garan, como les contamos al principio. Y bueno, ahora se va a presentar acá, en nuestro programa. Exactamente, y va a estar en el Cosquín Rock. También, o sea, ya pueden ir adelantando algo. Divino. Así que empieza a tocar en Miramontevideo, Cata Collado. Hace falta que te digan o Que siento Que esto me duele Te lo confirmo Al cien por ciento En serio, vale La pena esperar Por alguien que no Va a llegar Por culpa de un idiota Como vos Como vos Este invierno Oh, este invierno Tomo Mi café Por la mañana Harta Cuando me miras Cuando me miras así De repente No quiero No quiero No puedo No puedo Olvidarte Baby Oh, este invierno Oh, este invierno Oh, este invierno Muchas gracias Así es Contanos un poco Cómo es la historia Con Cata y los Rose Brutti Bueno, comenzó en octubre El año pasado Fue una iniciativa de mi papá También Que, bueno Que es músico también En tu padre Sí, así es Tiene su banda Y, bueno Él quiso formar algo conmigo Una banda Y, bueno Al final Él terminó Yéndose como Manager Que ahora tenemos A Rodrigo Mautone Que está acá Bueno, mi abuelo Mi padre Los tres Manejan Y, bueno Y ahí fue Cuando él dijo Te dejo Y sumamos Bueno Los cuatro integrantes Que los voy a nombrar Por supuesto Y le mandamos un saludo Muy grande A Fabricio Jiménez Fernando Montiel Bruno Abreu Y Nos tengo acá Y Rodolfo Javier Rodolfo Javier Rodolfo Javier Rodote queremos Y, bueno Así fue que se formó Y ahora, bueno Hemos progresado Y hicimos esta canción Que la compuse yo Se llama Invierno Y, bueno Ahí vamos A full con los toques Y demás Y antes de Largarte así sola O con ellos ¿En qué andabas vos? ¿Vos se cantabas En algún otro lado? Claro Yo acompañaba a papá Que, viste Papá con su banda Me invitaba a cantar Un temita, viste Y ahí fui como Agarrando cancha Y el gustito ¿Viste? ¿Conocernos el nombre De la banda de tu padre Que lo tenía en la cabeza Y se me fue? Mi padre tuvo una banda Vientos Libertad Hace 23 años Y ahora está con Un proyecto nuevo Callejón del Sur Así que, bueno Lo bancamos siempre Era mi papá La verdad que sí ¿Una mezcla de rock y pop Se puede decir? Así es Sí Pop rock ¿Qué es lo que te gusta a vos? Sí, me encanta Me encantan todos los géneros En verdad Pero, bueno Este género es el que yo Me quise centrar, digamos Te sentís como más cómoda Tocando esto Sí Porque a veces, claro Uno pensando que tenés 16 años ¿Viste? Claro Por otro Por otro mambo 16 años Claro Y como que pensás Que estás como Más en la movida De ahora Yo qué sé Claro Cumbia, trap Alguno Claro Pero es bien rockero Lo que haces Contanos un poco Vos me contabas Que igual ya hace Hace un tiempo Que empezaste a componer Capaz que invierno esta Es como la canción Que, digamos Que cerró más Como para salir Así es Sí, sí Como hace Capaz que Dos años Que empecé a componer Y sí Más o menos Por ahí ¿Y ya de antes También escribías? ¿O fue hace poco? Fue más bien hace poco Que arranqué a escribir Pero siempre me gustó De ese lado Viste Descubrir el tema De crear música Que es divino ¿Y esta canción Invierno Cómo surgió? Surgió el año pasado En invierno Y bueno Ahí me inspiré Y arranqué a escribirla Y bueno Después le agregué la música Y quedó Ahí va La escribiste Y después le agregaste la música Así es Sí Mirá un desamor ahí Que hubo Una fantasía De un desamor Sí Claro Cosas que pasan Es la edad Donde duele más Sí Donde duele más Los desamores ¿O no? Así es Sí, sí En todas las etapas Pero bueno Pero ¿Y qué frase Te surgió primero? Dijiste Quiero hablar sobre esto O en realidad Fue como más Este De un momento De pronto Un instante Que te salió una frase Sí Arranqué Sí Con la primera parte La de hace falta Esa parte Después fui siguiendo Con la estrofa Y después se me ocurrió El estribillo La melodía Y fue por ahí Viste Que grabé con el teléfono Quedó Y después dije A ver ¿Vos con todos los acordes? Y ahí fue cuando Bueno Se armó Digamos La canción El videoclip está buenísimo Muchas gracias Está buenísimo Sí A mí me dieron ganas Que llegue el invierno ¿Cómo fue La apertura Del show De Trotsky? Porque bueno Una banda Que recién empieza Hace unos meses O sea Oficialmente Arrancaron en octubre O sea Hace unos meses Y ya en diciembre Estaban abriendo El show De fin de año De Trotsky En Garán Sí Estuvo espectacular Yo Narviosísima Como siempre Siempre pongo nerviosa Por lo mínimo Pero no La disfrutamos Estuvo precioso El público Viste Muy eufórico Así Divino La verdad que sí ¿Vos sos fan de Trotsky? ¿Cómo se dio el vínculo? Sí Yo Lo conocí A él A Guille Hace un tiempo Cuando tocó En el show rock Y vos Si no me equivoco Sí En el evento Que armaba mi viejo Allá el mandonado Y bueno Fue ahí donde los conocí Me encantó su música Todo Me encantan también Buitres Y bueno Fue por ahí Y surgió Esta conexión acá Y la verdad que estuvo precioso Y tocar acá en Montevideo Más todavía Tremendo De emoción Tremendo Y ahora decíamos Vas a estar en el Cosquín Sí Tremendo No lo puedo creer todavía Si no Claro Empezás fuerte Está buenísimo eso Y antes ahora En marzo El 2 de marzo Es solo Rocky Vos Que es este festival de Maldonado Así es Que van a estar estelares Estelares Los tipitos 4 pesos de propina Y bueno Vamos a estar ahí nosotros Claro Una grilla impresionante Sí Espectacular Qué bueno Bueno Y están armando otros temas Y eso Sí Ya nos vamos a ir Ahí de lleno A seguir con las composiciones Y armar canciones Estamos ahí en una Armando Y ahí para seguir Cuando dicen en una Cuando los jóvenes Dicimos en una Es porque está trabajando Yo tengo un hijo de 16 años Diego Martini Estoy en una Te quiero decir que sé perfectamente Lo que quiere decir Estoy en una Está atrevido Bueno Cata Muchísimas gracias por haber venido Hoy acá No gracias a ustedes Recuerden Cata y los Rosebruti Placerazo Y ahora vas a hacer una de Papo Así es Sí Juntos a la par Espero que les guste ahí Y te gusta desde siempre ese tema Sí Siempre me gustó Mi madre Muy fan de ese tema Le mando un saludo Y bueno Sí Fue por ahí que dije Vamos a sumar este cover Al repertorio Y quedo ahí Juntos a la par Genial Bueno Entonces Gracias a ustedes Por la invitación Cata sea pronta La pueden seguir en Instagram Cata y los Rosebruti O también Cata Collado Y así ya ven todas las actividades Que tienen Para conocerla más Y los invitamos a que conozcan Este invierno El tema que acaba de tocar Pero en versión más Más banda Así Me encanta que Cata vino Con su público también Claro Ya ya con todo El padre El abuelo El manager Todos ahí Bien de bien Bueno Nos vamos entonces A una pausa Con otro tema Disfrutando de Cata Collado Muy bien Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor Cartas de amor en el hall Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Eres mi felicidad Nada a comer juntos a la par Nada a comer juntos a la par Mil caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada a comer juntos a la par Sé su nombre Y sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega Nada a comer juntos a la par Qué más puedo hacer Nada a comer juntos a la par Mil caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada a comer juntos a la par 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 El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada a comer juntos a la par El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Para comer juntos a la paz Presentó Antel Empresas ¿Tenés Antel?